Después de todo lo que hemos escuchado, lo que dijo el comandante en jefe del ejército, lo que está diciendo ahora Hermes Soto, el general director de Carabineros, que está ligando la venta de marihuana con los grupos violentistas, según él, los llamados grupos violentistas, ¿qué tan permeados estamos por la droga, el Estado chileno? Yo creo que no hay un diagnóstico cierto, fíjate. Mi percepción es que, no sé si el Estado chileno, pero la droga ha penetrado espacios de poder relevantes, yo creo, relevantes, porque ¿hace cuánto que no escuchamos, por ejemplo, el desbaratamiento de una banda de verdad, del narcotraficante, del que hace el lavado activo? ¿Hace cuánto que no se desbarata una banda de esas? En cambio, se ha privilegiado, más bien, ir sobre el que vende el papelillo. Y claro, es el dealer, digamos, probablemente el que genera más sensación de inseguridad, pero el que de verdad causa daño, daño, daño en la sociedad, digamos, el que importa la droga, el que lava dinero con la droga, el que hace la economía de la droga, que reparte para todos lados. Y ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que se han prendido todas las alertas. Este hecho de que el comandante y el jefe del ejército diga alertas sobre casos de venta de armas a narcotraficantes o delincuentes. Hay gente que se espantó con esto, pero esto no es nada nuevo. Bueno, el año 2000, me puedo equivocar, 7 u 8, cuando nos tocó participar con la fiscalía en el desbaratamiento de la banda, no sé si fue los caras de jarro o los caras de pelota, uno de los dos, se descubrió que el líder de la banda... En el sur de Santiago estaba listo. Sí, que el líder de la banda y su señora tenían inscritas 22 armas. ¿22? Y la ley permite máximo 3. Bueno, tenía una movida en la Dirección General de Morrición Nacional. De esa lista, hay cerca de 200.000 armas que no sabemos dónde están. Que no se sabe dónde están. ¿Cuántas hay? 200.000. 200.000. Que hoy están perdidas. Que están inscritas legalmente y que o las personas no viven en el lugar donde dijeron que vivían o la persona se murió y se heredó y nadie sabe dónde quedó esa arma o que las declararon perdidas. 200.000. 200.000. Entonces, cuando alguien me dice, tengo un registro de 800.000 y 200.000 están perdidas, digo, ¿sabes que la pega no la está haciendo? Esto de defender con dientes y muelas el sistema previsional. Eso es muy delicado. Eso es muy delicado porque, primero, que en desfile de los sistemas previsionales son los gobiernos. Ni siquiera el Parlamento, porque es estricto rigor y iniciativa exclusiva del presidente. Y, en segundo lugar, evidentemente Chile tiene que dar una discusión respecto al tema previsional. O sea, no es justo que en este país se caje la misma cantidad de plata en financiar las pensiones de 250.000 personas que en el resto de los chilenos. ¿Qué es lo que hay detrás de esa filtración? O sea, evidentemente hay una molestia. Acordémonos que descabezaron en gran parte del generalato también, ¿no? O sea, evidentemente creo que el comandante en jefe del ejército, que es una persona que no ha estado, como se ha señalado en todos los medios, vinculado a temas ni de los retiros, ni tampoco a los puntapeucos, ni tampoco a temas de derechos humanos, encuentra al interior de la institución del ejército ciertos opositores. Porque dicen, no, el ejército tiene que ser más independiente, más autónomo, y hay que defender, digamos, a los puntapeucos, digámoslo así. Porque recordemos que también en las instituciones policiales y uniformadas se produce mucha endogamia. O sea, el oficial actual es el hijo del coronel en retiro. Bueno, el hijo de Grasnov está haciéndole el homenaje al papá. Bueno, bueno, entonces hay mucho de eso también. Pero al igual que el comandante en jefe del ejército parece que tuviera adentro también un piso que se le mueve. Imagínate la cantidad de información errada que le entregó a sus jefes directos. Es que yo creo que evidentemente también hay gente en el interior de Carabineros que no le gusta esto de que él caiga y bien caiga. Evidentemente no le gusta. Entonces tenemos revoluciones internas dentro de las fuerzas armadas. Es que es la transición natural en una democracia madura. En la democracia madura lo que ocurre es que las instituciones armadas tienen sistemas de control civil y control externo mucho más amplios. Esta es una deuda pendiente de la democracia. Probablemente este fue un acuerdo de la transición en los 90 de no meterse con las instituciones uniformadas. Pero al igual que el comandante en jefe del ejército parece que tuviera adentro también un piso que se le mueve. Bueno, pero es que... Imagínate la cantidad de información errada que le entregó a sus jefes directos. Es que yo creo que evidentemente también hay gente en el interior de Carabineros que no le gusta esto de que él caiga y bien caiga. Evidentemente no le gusta. Entonces tenemos revoluciones internas dentro de las fuerzas armadas. Es que es la transición natural en una democracia madura. En la democracia madura lo que ocurre es que las instituciones armadas tienen sistemas de control civil y control externo mucho más amplios. Esta es una deuda pendiente de la democracia. Probablemente este fue un acuerdo de la transición en los 90 de no meterse con las instituciones uniformadas. Te voy a dar un dato que se lo dije al presidente Piñera. La ley orgánica de las fuerzas armadas fue publicada en el diario oficial el 27 de febrero de 1990. Es decir, el güey estaba electo. Estaban 10 días de asumir la presidencia. Y la ley orgánica de Carabineros fue publicada el 7 de marzo del 90. Es decir, dos días antes, cuatro días antes que asumir a Elwin. ¿Por qué? No es casualidad. Es porque la dictadura, la junta militar, les dio un nivel de autonomía y un estado a nivel internacional. Son leyes de amarre que dejó la dictadura. Y cuando nosotros, porque hay muchos que hoy día dicen que sí hay que hacer control civil, perdón, cuando fuimos a pedir control civil de Carabineros al Parlamento nos dijeron que no. ¿Y quién nos dijeron que no? Los Longueira, los Chadwick, las Evelyn Matei, los Espina, los diputados Jorge Ulloa, Valdo Precuriza. Por ningún motivo. Ah, no, ustedes quieren politizar Carabineros. No, señor. Yo quiero control civil. Porque también quiero que la Contraloría tenga más facultades, que el Ministerio del Interior tenga más facultades. Porque en democracia las instituciones policiales y uniformadas no se mandan solas. ¿Usted qué ha sido subsecretario? En una de esas, pues, imagínese. ¿Ah? Si usted me proclama yo feliz, pues. ¿En serio? Ah, ya, proclamemos, proclamo candidato presidencial al senador Felipe Herboe. ¿Va a la pelea o no? No, pero todavía no. ¿Te lo proclamé? Pero, ¿sabes lo que pasa? Esto es un tema no solo de encuestas, es un tema de articulación política. No, pero es un tema también que uno quiera estar, porque usted sabe, usted más que nadie sabe, los costos de ser candidato. Mire cómo diría Alejandro Guillén lo que le pasó. Es tremendo, es tremendo. Por eso, cuando yo veo a alguien que está disponible y que el resto lo empieza a pecar, digo, ¿pero por qué? ¿Usted está disponible, Felipe? Yo hoy día no lo he pensado, ni lo he pensado. No le puedo creer. De verdad, hoy día estoy trabajando fuertemente para lograr que haya un proyecto colectivo que sea una ocasión de mayoría. Si el día de mañana ese proyecto dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que tú... Ya, pero nadie le va a creer la casa. Yo prefiero hoy día ser más útil. En algún momento la señora allá en Iquique o en Arica o en Punta Arenas está diciendo, no, le creo que Felipe no haya pensado al senador, cómo no. No, no, yo lo pensé, yo lo pensé en su oportunidad y lo dije públicamente, que quería ser presidente. Y después me arrepentí, fíjate. ¿Usted en una candidatura potencial incluiría al Frente Amplio, senador, al Partido Comunista, en su proyecto de gobierno? Pero por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero además, más que incluir a tal o cual partido, uno tiene que incluir visiones. Porque hay mucha gente, insisto, que tiene una visión. Pero los partidos presentan visiones. Pero ¿por qué no? Encantados. El punto es que uno requiere buscar puntos de encuentro. Yo creo que hoy día falta gente que esté disponible para entender que la sola imagen de una persona no va a unar a una coalición política.